Sí, bueno, tenemos tres casos en Mariana del Alcor, desde el mes de marzo hasta el mes de mayo. Entonces, estamos actuando según en base a los protocolos que tenemos establecidos para estas situaciones. El primer caso, digo, fue en marzo y el último fue el lunes de esta semana. Entonces, ante cada caso de meningitis, nuestro servicio de violencia epidemiológica activa su protocolo, se estudia cada caso concreto, se ponen las pautas de vacunación y de tratamiento a las personas que han estado en contacto con estos enfermos. Eso es de un caso individual. Cuando tenemos tres casos en los últimos tres meses, se activa un protocolo específico en el que actualmente estamos revisando las pautas de vacunación de toda la población joven hasta 25 años de edad y la recomendación es que todas las personas menores de 25 años del visual alcor tienen que ponerse la vacuna para la meningitis tipo C en el caso de que no la tengan ya puesta con anterioridad.